¿Qué es el caso de Maldonado? Que nosotros estuvimos en jefatura, digo cosas como que el celular fue roto a propósito, fueron borrados mensajes, me tomó más de un mes que la jueza me escuchara y aceptara el celular. Ahora escucho que Lola, por ejemplo, ya tiene los resultados del celular, cuando Lola no tenía el celular con ella encima, se le han hecho pericias hasta psicológicas a la chica. De la mía ni siquiera todavía sé qué resultado dio la autopsia, porque está en el expediente y recién lo liberaron en noviembre. El abogado del caso sostiene que hay deficiencias en la investigación. El caso de Melisa evidencia esas fallas iniciales. ¿O qué? Bueno, por ejemplo, el tema de la prueba buscando los rastros del disparo en la mano de las personas que eventualmente se sitúan en esa hipótesis. ¿Eso no se hizo? Yo tengo entendido que no, es un expediente muy voluminoso, han habido muchas testificaciones, pero por las características del hecho, por la cantidad de personas, esa prueba no se efectuó. De todas maneras, está en este momento circunscripto la cantidad de personas que pudieron eventualmente efectuar el disparo a tres, y más comprometido a dos. Yo creo que la justicia, profundizando la indagatoria, debe establecer cuál de esas dos personas realizó el tiro mortal.